bueno jorge luis creo te llamas a bueno los de menos sabes ojalá me acordar de los nombres vamos a realizar aquí un vídeo que te prometí vamos a usar este aparato por ahí tengo unos metales que voy a ver dónde los colocó para hacer la prueba o voy a ver si volteó la cámara pero déjame voltearla un poquito no sé cuánta memoria tiene mi teléfono como puedes ver ahí se encuentra una placa de carro en esa dirección más o menos y más para allá se encuentro metal ferroso que viene siendo allí ese pero ahorita vamos a grabar aquí donde está ese vaso tengo el centro de una marca metálica ferrosa de 11 pulgadas de diámetro a medio metro de profundidad para hacer mis pruebas lo que vamos a hacer hoy como tiene tiempo que no uso este aparato voy a mostrarte la forma de calibrarlo y ojalá que la memoria de mi teléfono sea suficiente y a ver cómo hago para subir el vídeo al whatsapp y mandartelo de cualquier forma un poco frío aquí voy a proceder a explicarte los controles de este equipo ya lo tenía calibrado más o menos pero vamos a apagarlo vamos a poner todos los controles en la posición normal bueno voy a rimar bien poco aquí tengo una estructura de metal en la cámara posiblemente tengan que separarme este botón de aquí cuando tú giras este hasta la derecha este hasta hasta el gran red off este no no funciona para nada ese queda eliminado entonces lo vamos a usar tres cinco botones los 2000 de abajo la sensibilidad y el power este es el sonido de fondo ah bueno voy a proceder a encender el equipo como te digo este lo puedes dejar donde tú quieras no va a responder ese este no más responde con el gran red gate on pero yo lo vamos a usar en gran red gate off que viene siendo esta opción la de abajo a la que dice off bueno voy a proceder como puedes ver tengo todos los controles en el centro todas las perillas a excepción de el power que es siempre lo movemos voy a proceder a encender el equipo presiono este botón para obtener un poco de ruido de fondo ahí me responde ahora lo que vamos a hacer aquí es que la tengo un problema con esa base metálica que está abajo del teléfono cuando me arrimo pita pero voy a explicarte el proceso los botones nul voy a bajar un poco la sensibilidad los botones nul voy a bajar más la sensibilidad ahorita te explico lo que estoy haciendo entre más bajo la sensibilidad este le permite viajar más de izquierda a derecha lo que yo quiero es que viaje dentro de las dos primeras líneas que están al lado del centro lo mismo este le falta un poco bajarle aquí de lo que se trata es que más o menos estos viajen a las dos primeras rayas que forman una B arriba a partir de darle centro y eso lo controlas con la sensibilidad vamos a este es el sonido de fondo hay veces que tienes que presionar este para que obtengas el sonido de fondo si me entiendes vamos a vamos a ver vamos a comenzar de nuevo está viajando muy poco ahí viaja más ahí viaja más esa donde la quiero las dejo en el centro vamos a ver que pasa ahí estas dos las dejé en el centro pero sé que están viajando de línea en línea antes que piten y la sensibilidad la subo hasta que el equipo quiere empezar a emitir sonido no importa que sube un poco la aguja pero ves nos vamos a dar cuenta espero que escuches el sonido al estar sobre un metal no sé si tengo que arrimar un poco más la cámara ahí se escucha el sonido voy a traer la cámara un poco más cerca esperando que no interfiera mis pruebas deja ver si puedo acomodar este tripié ya se abrieron las patitas lo voy a poner donde calcule que no me va a interferir vamos a proceder a pasar por el vaso que está aquí en el centro por donde voy a pasar vamos a ver que pasó no hice nada más que caminar de allá para acá y de aquí para allá ves ahí está el centro ¿te escuchas? este aparato tiene menos audio que el que te mandé este aparato le metieron una resistencia adentro para controlar el audio ok vamos a proceder a caminar hasta allá ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer te voy a explicar estoy muy cerca del tripié de la marca voy a tratar de explicarte desde ahí voy a girar los dos botones de abajo de Null los que están abajo hacia la derecha hasta que pite y le regreso poquitito lo mismo con el otro hasta que pite y le regreso poquitito ahora subo la sensibilidad hasta que el equipo se quede pitando como de 40 a 50 y de ahí voy a proceder a realizar la prueba inversa que al estar sobre metal el equipo se va a callar espero que puedas oír ahí está bajándome la lectura le falta regularlo un poquito permíteme vamos a ver si me está interviniendo ese tripié ok vamos a bajar un poco más la sensibilidad porque parece que estoy ajustando los de Null de abajo ahí el equipo tiende a bajar cuando paso por la marca déjame concentrarme con mis marcas permíteme aquí donde quiera tengo interferencias voy a poner la cámara de aquel lado voy a poner la cámara de este lado vamos a ver si de ahí se logra cuando menos se mire el vaso vamos a ver ahí estoy aplicando lo que te dije el balance de los Null que subo a una rayita a la izquierda otra a la derecha permíteme ok ahí las dejo en el centro subo la sensibilidad un poco vamos a proceder a caminar hacia la marca vamos a ver vamos a ver a ver si me están haciendo un poquito de falso contacto las antenas ya me calzó este aparato ahí lo tenemos nuevamente como te expliqué haciendo que viajen los dos Null y subí un poquito la sensibilidad para que al pasar por la marca este puede ir quitando de 10 a 20 o a 0 punto de subir para que al pasar por la marca la señal incremente como puedes ver ahí incremento la señal voy a caminar hacia allá ves ahora paso hacia aquel lado recuerda que en ese vaso está el centro de mi marca ahora lo que voy a hacer observas eso lo que voy a hacer que los dos Null de abajo como le ve el equipo lo elevo del suelo se desbalancea los dos Null de abajo los dos Null de abajo los voy a a girar hacia la derecha hasta que comience a pitar y me regreso un poquito ahora el otro me regreso un poquito y subo las de 50 ahora subo las de 40 a 50 y sobre la marca el equipo se calla espero que escuches ahí el sonido de audio no me gusta levantar el equipo que se me desbalancea ahí baja vamos a hacerlo un poco mejor tengo que hacerlo sin elevar el equipo subió demasiado es posible que me toque bajarle un poquito ves ahí cayó a cero fíjate como me voy a regresar ahí se calla no pasa traigo muy alta la sensibilidad ahí está como entre 40 y 50 ahí se calla completamente voy a caminar hacia donde está la cámara y la marca vuelve a subir espero que no me interfiere el tripié de la cámara ahí se volvió a callar ya no hay sonido ahora voy a poner para ti un metal no ferroso y después seguimos con el metal ferroso el este lo voy a aventar por allá vamos a pasar por encima del no ferroso ahí se cayó el equipo espero que estés captando el sonido no tengo un amplificador de sonido se me dañó ahí se calla camino y vuelve a pitar bueno voy a pitar este observas eso por arriba no hay reacción no hay mucha reacción por arriba ponemos la placa ferrosa ahí se cayó el equipo completamente sigo caminando ves estoy sobre la marca sobre el vaso sigo caminando y aumenta la señal ahí se pierde observa si me muevo hacia acá pita ahí se calla si me muevo hacia acá pita me muevo hacia allá vuelve el sonido y justo en el centro de la marca se calla ves bueno permíteme un segundo voy a volver a poner los botones donde los tenía en el centro ahí están en el centro bajo la sensibilidad voy a retirarlo la marca la subo un poco hasta que no tiene sonido ahí está ahí sobre la marca quitando si lo arrimo más sube el audio aquí no hay nada aquí sí aquí nada aquí tengo mi marca ferrosa y aquí tengo la no ferrosa vamos a quitar la ferrosa vamos a subir un poco la sensibilidad vamos a subir un poco la sensibilidad vamos a subir un poco la sensibilidad ahí tenemos voy a intentar una cosa más ya se alargó algo el video después te mando otro posiblemente pero voy a tratar de intentar una cosa más donde no interfiera mucho déjame ver qué resulta de esto porque ya les llamo un minuto estrequito entonces lo que vamos a hacer ahorita le di a las dos a los dos muy abajo hasta la derecha hasta que pitaron pero son cuando se callaron son un minuto hasta que está punto de pitar permíteme bueno sigo detectando ferrosos y no ferrosos voy a tratar de recordar la forma por ahí tengo mis notas de cómo ignoro los no ferrosos de los ferrosos dependiendo del tamaño estoy intentándolo estoy intentándolo detrás de los Bueno, debo practicar eso Debo practicar para acordarme como hago que se incline mas a pitar con ferrosos Y que se incline mas a pitar con no ferrosos Pero por lo pronto, espero que me hayas entendido Voy a tratar de explicar una vez mas Ponemos todos los botones en el centro Todos en el centro Cuando el equipo, este es el sonido de fondo Este no va a responder porque lo vamos a usar Este todo hasta la derecha, el del power Hasta dice ground reggae off Lo que quiere decir que no va a discriminar el suelo Ni la mineralización Pero es muy bueno este equipo Parece en cualquier botón que lo pongas Refiriéndome a la opción reggae on o off Bueno, una vez que enciendes el equipo Todo hacia la derecha va a comenzar a pitar Y mueves estos botones de izquierda a derecha y van a empezar a emitir un sonido Lo que vas a hacer es que en cuanto tu muevas esto hacia la izquierda o hacia la derecha Va a emitir un sonido inmediatamente Entonces lo que se va a hacer es bajar un poco la sensibilidad Sigues moviendo este y va a pitar cada vez Entre mas bajas la sensibilidad Mas tolerancia te va a dar esto Se trata de que llegue a las dos primeras rayas aproximadamente Perdón, en este Este que viene siendo los dos de abajo Este no se usa, esta es sensibilidad Estos dos Los mueves hasta que llegue hasta las dos primeras rayas Que viene siendo esta de aquí, la que está a la derecha del centro Lo mismo tienes que hacer con este Terminas dejándolos en el centro una vez que obtienes esa tolerancia Y Controlas tu sensibilidad que esté a punto de subir Y listo para prospectar Ahora Como ya tienes aquel movimiento que quieres Lo que vas a hacer Es que Después de que ya prospectes y todo Mueves este hasta atrás hasta que pite Cuando pite lo regresas justo cuando se cae Lo mismo con el otro null Lo regresas En cuanto pite Le regresas justo cuando se cae Subes la sensibilidad La subes Hasta que la aguja Este aproximadamente de 40 a 50 de lectura Cuando suceda eso Pasas por encima de un metal Y la aguja debe de caer a cero Practica con objetos Que conozcas Objetos sobre el suelo Objetos enterrados Pero puedes practicar Mover los controles Como te estoy explicando Y esa es una forma de comprobar Que tenemos un metal sólido Fundido bajo el suelo Porque hay veces que la mineralización Causa que la aguja se dispare Hacia arriba A veces los no ferrosos Hacen eso con el Gemini 3 Pero de cualquier forma Aplicando eso que te digo Vas a Vas a A lograr controlar tu equipo Este de aquí Es simple y sencillamente A El sonido de fondo O el umbral que le llaman Ese siempre lo tienes que traer Que suene como un mosquito No es muy indispensable Pero yo recomiendo Traerlo como un mosquito A veces Pero lo más importante Es que entre estos dos botones De abajo Y en la sensibilidad Te conteste bien el equipo Girando este Todo hacia la derecha Hasta Ground Reggae Off Bueno Creo que es todo Espero que se suba bien el video Voy a mandarte mi número Para que me agregues Al Whatsapp Y aquí tenemos El TM Ya se está oscureciendo Como puedes ver Es el TM600 De White Desgraciadamente Este no tiene El sonido tan bueno Como el tuyo Porque como te digo Le metieron una Una resistencia En la parte de adentro Pero Seguimos en contacto Aquí ya se está oscureciendo Y ya se vino el frío Bueno el frío ya estaba Entonces Seguimos en contacto Disculpa que se hizo todo en vivo Y tenemos unos pequeños Errores técnicos Ahí pero Pero Podemos controlar todo Como era deseable Pude mostrarte las marcas Como detecta los metales Como los ignora O sea no los ignora Sino que Al acercarse a ellos Cae la lectura Cero Cuando tengas algo profundo Que la amplitud Está muy amplia Cuando tu te vas acercando Y se cae a cero Mueves la sensibilidad Un poquito Para que vuelva a pitar Y sigues caminando La mueves Para que vuelva a pitar Sigues caminando Y lo que vas a hacer Que vas a ir reduciendo La amplitud de la señal Y va a haber un momento En que solo en un centro Va a caer la marca Ahí es donde Debes descarbar Lo mismo pasa Cuando estás Usando el detector En modo normal O sea que Al acercarse a un metal pite Si tienes una amplitud Demasiado ancha Cuando tu ya sepas Cuanto mide tu marca Por ejemplo Dos metros O dos metros y medio De larga Te le arrimas Por un lado A la marca Y en cuanto la aguja Llega a 50 40, 50 Le bajas la sensibilidad Justo hasta que se calle Sigues caminando Hacia tu marca Y va a volver a subir El sonido Así lo haces Las veces que sea necesario Hasta que reduzcas La amplitud A un medio metro Un metro Medio metro Lo que sea necesario Y de esa forma Ya sabes que ahí Es el centro de tu marca Bueno seguimos en contacto Ya se me alargó Un poquito el video Pero así son estas cosas Yo ni sentí el tiempo Bueno en cuanto pueda Voy a tratar de buscar La forma de Discriminar Entre ferrosos Y no ferrosos Pero siempre se recomienda Que cuando sean marcas profundas Escarbar toda marca Porque puede ser Algo de interés Saludos Y vamos a ver Como le hago Para subir este video Hasta pronto Que bueno que mi celular Le aguanto la memoria Déjame ver Donde lo corto Gracias por ver el video